Hola chicos, ¿alguna suerte con Block? Nada, no, ¿algo en el laboratorio? Ah, tal vez, aún es pronto para saber. Unidad 752 solicitando un 1060. ¿Qué es eso? Nada, un oficial pidiendo un descanso para un café. No tener el satélite nos está matando, no podemos buscar materia oscura en la ciudad, no tenemos reconocimiento facial, solo necesitamos ver si hay pulsos de aire comprimido y la tendremos. ¿Hablas de medir presión atmosférica como un barómetro? Sí, pero tendría que ser uno grande. ¿Como el relevador de radar Doppler del canal 52? Sí, digo, los bloques de Vanessa son aire densamente concentrado, tienen la misma composición que un sistema de atmósfera extrema. Sí, vigilamos el clima, la encontraremos. Eso es muy shui. Muy bien, sí. Pagámoslo. Bien hecho, equipo West Allen. Sí. Bien, hay una zona de alta densidad y baja presión en el radio alrededor de Pacific y Davis. Muy bien, vamos. ¿Tal vez se va a quedarme aquí? No puedes poner a prueba ese entrenamiento.